Y acómetelo para disfrutar hoy de un recetón de nuestra tierra, atún encebollao y cuidado de guarnición, patatas panaderas. Así que ya sabéis, receta fácil, sencilla, sin ninguna maquinaria rara, para disfrutar de un ingrediente que si no lo conocéis vamos a aprender mucho de él, la mojama. ¿Dónde? En Isla Cristina. ¡Vuelva! Hoy queremos dedicar una mención especial a esos productos del mar que desde tiempo inmemorial han surtido nuestras despensas. Nos referimos a las salazones y especialmente a esa suerte de jamón marino que es la mojama de atún. Y para ello estamos en Isla Cristina, en la provincia de Huelva. Soy Manuel Columé, gerente de pescatumisleña y el ronqueo se le denomina ronqueo al ruido que hace el cuchillo al pasar por las vértebras del pescado. Una vez entrando a lo que es el descuartizado, el pescado se divide en cuatro partes y las partes principales que utilizamos para lo que denominamos mojama extra es el descargado y el descargamento. En esta empresa son ya cuatro las generaciones dedicadas a las conservas y salazones, teniendo como producto estrella la mojama de atún de alta calidad. Una vez que obtenemos los lomos del pescado se meten en sal durante unas 48 horas, a continuación pasa por un lavado durante seis o siete horas para entrar a continuación en un presecado y del presecado ya entra el secadero para la fase final y de ahí para su envasado y comercialización. El término mojama proviene del árabe clásico y significa hecho cera. Es una de las salazones primigenias que tenía como objeto aprovechar la abundancia de atún de las almadrabas. De verdad, ¿eh? De verdad, qué cosa más rica la mojama. Y cuidado, la mojama corta finita con un chorrito de virgen extra e incluso a mí me encanta con almendritas. Es algo muy normal comerla con unas almendritas que le da ese toque crujiente, riquísimo el contraste. Pero en una ensalada cortadita muy finita en bastoncitos como tapa o incluso como vamos a hacer nosotros hoy para darle un toque distinto a nuestro atún encebollado y también a las patatas panaderas. Vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar para las dos cositas y empezamos. Para el atún encebollado utilizaremos atún fresco, vino blanco, ajo, un poco de tomillo, laurel y cebolla. Para las patatas panaderas, patata, pimiento verde, también tomillo, otro poquito de ajo, cebolla y vino blanco. Terminaremos el plato con un poquito de mojama y decoraremos con perejil fresco. Bueno, familia, vamos a empezar. Lo que más tarda, que podemos pensar que es el atún encebollado, no, lo que más tarda son las patatas panaderas que vamos a hacer en el horno. Horno que podemos tener ya precalentado entre 175 y 185 grados. Yo lo suelo poner a 185 porque me gusta que las patatas queden incluso después un poquito doradas, pero totalmente opcional, como siempre. Pero vamos, rondando esos grados. Vamos a hacer las patatas panaderas, patatas que ya os recomiendo que hagáis bien de cantidad, porque si sobran esas patatas después le echáis huevo y hacéis una tortilla de patatas panaderas, que eso está divino. Bueno, vámonos, empezamos. Bueno, patatas panaderas nos valen para acompañar un atún encebollado, para acompañar un huevo frito, para acompañar una carne, un solomillo, para acompañar una brocheta de verduras. Comodín absoluto en la cocina, ¿vale? Maravillosamente para todo. Vámonos. Capotito. Y empezamos. Vamos a coger un cuenco para trabajar cómodo y mezclar bien todos los sabores. Aquí, la patata bien lavada ya. Hemos lavado bien las patatas ya con piel. Incluso la patata panadera, si está bien lavada, también lo podemos hacer con piel. Nosotros las vamos a pelar de todas maneras. Voy a preparar aquí ingredientes. Voy a ponerlo aquí ya. Mira la tabla, ella nos la tabla en un momento, qué alegría. Vamos a pelar. Aquí, las patatitas. Si queréis pelar con antelación, ya sabéis, siempre sumergidas en agua. La patata con cuatro patatas medianas, yo más o menos la medida que suelo hacer es una patata de estas medianas por persona. Es fácil. De todas maneras, ya insisto, si queréis, hacéis más cantidad, como he comentado antes, porque realmente se comen muy fácil. Es algo que está muy rico, son sabores neutros, nos acompaña bien con todo. Llega la noche, nos han sobrado patatas panaderas. Hemos cocinado al mediodía, imaginaros un atún encebollado. Y nos han sobrado patatas panaderas. ¿Y qué hacemos? Freímos un huevito frito, unas rodajitas de chorizo y ponemos las patatas panaderas con choricito y... Vamos a ver que está bueno eso, ¿eh? Eso está bueno. Aquí. Vámonos. Y cuatro patatas. La vamos a cortar. La podéis cortar o bien en rodajas o en media rodaja. Lo más importante no es, digamos, el tipo de corte, que puede ser en cuartos. Lo más importante es que más o menos todas tengan un grosor similar. La rodaja o la media rodaja o el cuarto de rodaja. Porque si no, siempre corremos el peligro de que probamos la patata un poquito, digamos, más delgada. Vemos que está tierna, la apartamos y después nos encontramos una patata dura. Y la patata dura, igual que os digo, que la patata panadera es algo muy rico, una patata panadera dura... ¡Ih! Ya no es lo mismo. Bueno, pues venga, terminamos de pelar la última. Y vais a ver lo fácil y rápido que marchamos unas patatas panaderas. El horno, insisto, ya precalentado, para que eso lo tengamos avanzado. Para que no tengamos que esperar que vaya cogiendo temperatura. Patatas que hemos lavado. Esto fuera. Y esto fuera. Y venga, vámonos. Corte de la patata. Lo corto tal cual. Si veis que se mueve mucho, siempre le podéis dar un cortecito así en la base y ya no se mueve. ¿Y cómo cortamos? Pues así. Más o menos todas de grosor similar. Más o menos, ¿eh? Vámonos. Ponemos una. Cuanto más delgaditas las pongáis, menos tiempo va a necesitar en el horno. También se pueden hacer, alguna vez la hemos hecho aquí en el fuego, sin necesidad de horno. También se puede hacer en el fuego. Lo único que tendréis que ir moviéndola con cierta, digamos, frecuencia para que no se agarre la parte de abajo. Vamos así, aquí, con cuidado al final siempre. Venga, dos patatitas para adentro. Vamos con la tercera. Hacemos lo mismo, le damos un poquito de base, tumbamos, eso por ahí, y cortamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Cuando llegamos al final, con cuidadito siempre. Ahí. Existen también ya, a nivel de grandes restauraciones, de comida para, venga, un banquete para 3.000 personas. Existen ya las máquinas, ¿eh? Meten la patata por un lado y va saliendo. El sonido lo he hecho muy bien, ¿verdad? Habéis entendido todo, el chuchuchuchu. Pues van saliendo ya las patatas, además, gradúas hasta el grosor. Y en los restaurantes, cuando lo que se suele hacer es, no es tan automático, es más manual, pero existe la mandolina. Que es una herramienta, como una especie de rallador, que la vas poniendo y va saliendo en el grosor de, digamos, de rodaja que tú quieres. Pues tenemos ya la patata. A la patata le vamos a poner, facilito, quito aquí, le vamos a poner facilito la cebolla cortada en juliana. Cortamos aquí. Si veis, de verdad, no seáis estrictos en los cortes. Vamos a cortar de forma tal cual, que si, la cebolla sí que no hay problema si una queda un poquito más grande que otra. Para nada. Cortamos aquí. Cuando llegamos al final, tumbamos para que no haya peligro de corte y tenga mucha más estabilidad. Patata en el cuenco y le añadimos la cebollita. Venga, cebolla. Seguimos. Pimiento verde. Le podéis poner pimiento rojo o pimiento verde, en este caso, ya sabéis, el pimiento verde que llamamos de freír o italiano. Cortamos así el pedúnculo para que salga esto fuera y lo vamos a cortar bien lavado también en rodajas. Alguna mantendrá la forma, otra se partirá, no pasa nada. Y vamos cortando rodajitas de pimiento verde. Ahí y ahí. ¿Dónde va el pimiento verde? Pues, ¿dónde va a ir? Al lío, que me río. Le vamos a poner también a nuestras patatas panaderas, dientes de ajo, cuatro concretamente, enteros, tal cual, y con un golpecito. Siempre con el cuchillo, con la hoja, apuntando hacia la tabla, nunca hacia arriba, para evitar el corte. Si tenéis miedo a hacerlo así, sin cuchillo, le dais con la mano y ya está. Ponemos cuatro dientes de ajo. Vamos a poner sal, pimienta y tomillo. Venga. Ponemos por aquí sal. Ahora vamos a mezclar. Un poquito de sal. Le vamos a poner tomillo y pimienta, como he dicho. Ponemos la pimienta y ahora el tomillito. Tomillo seco, ¿eh? Válido. Si tenéis tomillo fresco, pues tomillo fresco. Vamos a ponerlo todo. ¿Quién dijo miedo que esté rico de tomillo? Esto fuera ya, podemos recoger. En lugar de estar abriendo y cerrando la basura, voy acumulando aquí un poquito en el platito, cáscaras de verdura. Y listo. Y ahora, aquí, tranquilamente, manos, que es la mejor forma para que se mezcle la sal con todo. Voy mezclando, voy mezclando. Mezclamos bien. Esto, nosotros lo estamos haciendo por una bandeja chiquitita. Imaginaros si fuera una, pues no sé, una comida para 30 personas. Esto lo mezclamos en una cacerola grande, en un perol. Se mezcla bien para que la sal llegue bien a todos lados. Y en lugar de ponerlo en la fuente, aquí. Que a veces la sal, pues no llega a la que queda abajo. De esa forma, así llega a todos lados. Bueno, oye, que por cierto, que lo estoy recordando, lo recordé ayer, lo vuelvo a recordar. Este sábado vamos a estar a la una de la tarde. Prácticamente a partir de la una vamos a estar firmando ejemplares en la Feria del Libro de Córdoba, de Huelva. En la Plaza de las Monjas. Vamos a estar allí, ¿eh? Plaza de las Monjas, Feria del Libro de Huelva, a partir de la una. Ahí tenemos ya, colocaditos, ¿veis? Extendidas las patatas panaderas. Y vamos a añadir, para darle jugosidad, para que no solo se hace, sino también se cueza un poquito, le añadimos medio vasito de vino blanco. Hacemos así. Y le vamos a poner además un chorroncito de aceite de oliva virgen extra, un poquito. Y ahora, si en el horno tenéis resistencia arriba, por ejemplo, y abajo, ocurre muchas veces que la patata, a 185 grados, la de arriba se queda muy oscuita, se tuesta demasiado. Si queréis que eso no pase, podéis hacer lo siguiente. Cogeis papel vegetal, lo dobláis si queréis, porque esto sería muy grande, y lo ponéis así encima. Vamos a ponerlo un poquito así. ¿Qué hacemos? Al ponerlo así, primero, el vapor del vino, le damos un poquito así, que se coja un poquito aquí. Ahí, el vapor del vino hace un poquito, choca en el papel y hace como una especie de horno dentro del mismo horno, pero después evita que la patata que hay arriba se tueste demasiado. Lo vamos a poner así, aproximadamente, va a estar unos 35-40 minutos, y al final lo que haremos, algo muy sencillo, en el momento final si queréis, le quitáis el papel y lo dejáis tranquilamente, que se termine de hornear y ya que se ponga esa costra encima. Mucho cuidado si hay resistencia arriba, que el papel nunca entre en contacto con la resistencia. No pongáis gratinadora, si ponéis gratinadora, cuidado con el papel. Pues hacemos un repaso fácil de cómo hemos hecho la patata panadera y le atacamos al atún encebollado. Pelar las patatas, cortarlas en rodajas de medio centímetro y disponerlas en un cuenco. Agregar la cebolla cortada en juliana, el pimiento verde cortado en rodajas y cuatro dientes de ajo enteros y golpeados. Salpimentar, espolvorear con un poco de tomillo seco, mezclar bien y disponer en una fuente de horno. Verter medio vaso de vino blanco y un chorrito de virgen extra. Cubrir con papel vegetal y hornear una hora aproximadamente a 185 grados. Continuamos en el municipio de Isla Cristina, en la provincia de Huelva, donde estamos visitando una fábrica de conservas, salazones y ahumados con mucha trayectoria a sus espaldas. Tras conocer el proceso de elaboración y curado de la mojama, queremos que nos muestren algunos de sus deliciosos ahumados. Nuestra empresa ha abierto últimamente una nueva gama de productos que hemos denominado Delicatece y la apuesta es poner al servicio de nuestros clientes unos productos de alta calidad, una semiconserva, salazones, ahumados, para los paladares más exigentes. Salazones y ahumados de pescado teniendo el atún como referencia. Solo nos falta saborear algunos de estos deliciosos platos. Hola, mi nombre es Rafa Martín y estamos aquí en la bodeguita La Majara y hoy hemos preparado un plato de atún a la plancha, un buen atún que ha venido de Isla Cristina, que es una receta fácil, rápida y sencilla de preparar. Y lo hemos hecho con una base de patatas panaderas y le hemos dado vuelta y vuelta al atún para que no esté muy seco. Y encima le hemos puesto una salsita hecha con ajito de laminadito y unos cherries cortaditos para que le dé ese punto de sabor espectacular. Y como no, también hemos preparado hoy una mojama de Isla Cristina, la mejor mojama, una de las mejores mojamas del mundo, con una base de tomate, la mojamita por encima, con un poquito de aceite virgen extra y le hemos puesto también unas almendritas para que tenga ese crujiente, que no se lo salta un galgo. Saboreando esta exquisita mojama, se nos antoja próxima la temporada de almadraba que dentro de poco nos ofrecerá los mejores atunes y, como no, sus excelentes salazones. Me gusta, ¿eh? Me gusta. ¿Cómo es? Esa mojama con esa almendrita a picar, ese toque que no se lo salta un galgo. ¡Viva la buena frase de Andalucía! Bueno, pues vámonos, que empezamos con el atún encebollado. Tenemos las patatas ahí panaderas haciéndose en el horno, pues vamos con el atún encebollado. Le damos cacerola para trabajar cómodo. Con temperatura, arriba, ¿eh? Vamos a sellar el atún, es decir, vamos a hacer que quede doradito por fuera para que dé sabor, pero crudo por dentro. Echamos aceite. Un poquito, así. Un pelín, ¿eh? Después me decís, echa mucho aceite. No, no, es que va cayendo poquito a poco. Hemos echado un dedo de la botella, ¿eh? Nada más. Pues vamos a dejar que vaya cogiendo temperatura. Y el atún, ¿cómo lo vamos a hacer? Fijaros qué pedazo de pieza de atún. Vamos a quitarle la piel. Vamos cortando con el cuchillo pegado a la tabla. Siempre es preferible tener que arreglar un poquito, si vemos que ha venido un poco de piel, a cortar y dejar mucha piel en el atún. Esto por aquí, esto ya afuera. La piel no la queremos. Y ahora vamos a cortar. El atún a mí me gusta cuando es encebollado, para que no quede seco cortarlo generoso. Fijaros qué corte, ¿eh? Prácticamente le estamos dando vaya medallón de atún. ¡Qué barbaridad! Aquí. Vamos a sacar de aquí otro y otro más. Otro por aquí. Cortamos bien moviendo el cuchillo. Y este que le damos otro cortecito por aquí. Generoso, ¿eh? Insisto, importante. Si no, nos queda seco el atún encebollado. Ahí lo tenemos. Y ahora, cada uno, pues yo creo que lo podemos cortar por la mitad, por ejemplo. Por aquí. Por aquí. Y este casi que lo voy a dejar entero. Y este, venga, este sí lo voy a cortar por la mitad. Y ese lo dejo entero. Ahí lo tenemos. Esto fuera. Ya, una vez que lo marque, no lo vuelvo a poner donde está el atún crudo, ¿eh? O donde estaba. Y ahora, cuando está calentito, calentito, lo vamos a sellar por fuera. Como os digo, cogemos y hacemos así. Ahí. Prácticamente un vuelta y vuelta, ¿eh? Queremos que deje sabor, que no sea solo un atún cocido, por decirlo de alguna forma. Que tenga ese saborcito al atún levemente cocinado. Eso por ahí. Venga, vámonos. Limpiamos aquí un momento. Tampoco hace falta mucho porque voy a cortar la cebolla y la cebolla va a ir sobre el mismo atún. Que no pasaría nada. Limpiamos así. Vamos por aquí. Un pelín. Y así aprovechamos y le damos tiempo al atún. Ese tiempo que lleva ya es suficiente para darle la vuelta. Vamos a por él. Abrimos galleta. Esto fuera. Venga. Y te dejo lista para la siguiente. Vamos a darle la vuelta a ese atún. Maravilloso. Vente, espátula. Vente por aquí, por ejemplo. Venga, la espátula y la cuchara podemos usar. O la espumadera. Venga. Vámonos. Fijaros, ¿eh? Vuelta y vuelta. Hago aquí. Hago ahí. Ahí. Cómo huele. Por favor, qué cosa más rica. Y todavía no le he puesto sal ni nada, ¿eh? Tal cual. A ver. Me quedan dos por dar la vuelta. No hace falta marcar o sellar los cantos, o sea, los bordes. Marcamos ahí un poquito. Me preparo un platillo para apartarlos. Todo el juguito que traiga lo pongo en un plato. Después lo vamos a devolver. No se va a perder nada, ¿eh? Lo vamos a devolver a la cacerola. Hacemos así. Y ya, fijaros. Ahora ya le bajo el fuego. Porque lo voy a apartar y en ese fuego, a fuego suave, es donde vamos a hacer la cebollita. Con esto yo creo... Mira qué taco... Ay, qué taco de atún. Qué maravilla. El sabor de este atún ya, totalmente, como veis, crudo por dentro, no es el sabor de un atún normalmente cocido. Y además, algo importante, lo aparto ya porque el atún, por la temperatura que tiene, aunque lo apartemos, él sigue cociéndose un poquito. Si lo dejáis muy poquito, muy poquito, para que esté bien hecho, aunque lo apartéis ahí, en el plato se sigue haciendo un poco. Entonces, por eso es importante apartarlo bien crudito. En ese plato, ahí sí, una vez que ya está sellada esa capa, que no hay peligro de que al echarle sal, le quitemos humedad, le puedo poner ya un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. La pimienta, como siempre, familias, totalmente opcional. Y vamos a hacer una cosa. Antes de ponerme a filetear, a cortar en juliana la cebolla, os voy a hablar otra cosa muy importante sobre otro ingrediente que para mí es fundamental en la cocina. ¿El atún es importante? ¿La mojada es importante? Sí. Pero, ¿y qué me decís del pollo? Y si es de calidad, mejor. Hola, amigos. Tengo una cena importante para esta noche y estoy dándole vueltas a la cabeza para ver qué cocino. Algo que le gusta a todo el mundo, que sea sano y nutritivo. Y, ¿sabéis que os digo? Que ya lo tengo. Voy a preparar pollo real sada. Yo lo tengo claro. Para los compromisos, las celebraciones, para improvisar una comida o una cena, pollo sada. Porque con esta calidad y, además, tantas posibilidades, que si hablamos de pechugas, muslos, alitas, solomillos, el grupo sada no se lo pone fácil. Y si alguna vez tenéis dudas o queréis alguna sugerencia o receta, no tenéis más que entrar en su página web. www.pollocook.com Familia, ya sabéis, si queréis calidad, pollo real sada es tu pollo de confianza, tu pollo de siempre y, por supuesto, tu pollo andaluz. Ya, pues, vámonos, vámonos tranquilamente. A ver el fuego. Voy, antes que nada, fijaros, vamos a poner cinco cebollas. Ya tengo aquí cortadas tres en juliana. Vamos a añadirla para que el aceite no se nos vaya. Ahí. Ahora sí le puedo subir un poquito más, que la habíamos bajado para que el aceite nos aguantara. Un poquito solo le subimos. Ahí. Y seguimos. Vamos a seguir picando cinco cebollas, tres que habíamos hecho. Muy fácil, como decía Juliana, corte por la mitad a las dos. La ponemos en este sentido y vamos cortando. Aquí pasa exactamente igual que lo que he comentado con las patatas panaderas. No os preocupéis si queda uno un poquito más grande que otra. Nada. Aquí no hay problema ninguno porque la vamos a confitar, la vamos a pochar, mejor dicho. Más que confitar, pochar. La vamos a rehogar hasta que esté bien blandita. Entonces no hay problema ninguno. En cuanto vaya perdiendo agua, se va a ir rindiendo. Va a decir, hasta aquí llegué. Somos nosotros los que ganamos la batalla. Vámonos. Esta por aquí y última mitad cebolla que vamos a cortar. Mira, tiene una telilla. La cebolla a veces tiene una tela. Esa tela en alguna ocasión la he enseñado como una capita muy fina que es la que usaban antiguamente, hace muchísimos años, los cocineros como tirita cuando se cortaban. Bueno, pues esa tela a veces hace que resbalen los cuchillos. Tened cuidado porque también uno se corta. Esa tela que servía para curarnos también sirve para a veces provocar cortes. Vámonos. Ahí. Y ahí. Aquí entra en juego un ingrediente que en muchos platos del recetario tradicional es fundamental y es la paciencia. Aquí no hay que tener prisa. No podemos continuar con esta receta hasta que la cebolla digamos que esté bien pochada. Sí le voy a añadir más ingredientes, pero fundamental que en un atún encebollado la cebollita esté bien pochadita. Vamos a coger, tenemos laurel y ajo. Cinco dientes de ajo. Vamos a filetearlos. Aquí. Fijaros qué ingredientes. Cuidado, ¿eh? Que estamos hablando de atún, estamos hablando de cebolla, estamos hablando de ajo, estamos hablando de un poquito de vino blanco. En este caso, si queréis ir a la Cristina, pues un guiño, vino del condado. Y después ya utilizaremos la mojama para terminarlo, para darle ese toque diferente. Ponemos aquí los dientes de ajo, ponemos las hojitas de laurel y después, más adelante, le podremos poner un poquito de tomillo seco, pero también si tenéis en casa pues romero, se le puede poner, le va muy bien. Incluso hay quien le pone pues una ramita ahí, ¿eh? Yo no le pongo, pero hay quien le pone una ramita de hierbabuena. Bueno, cuestión de gusto. Fijaros ya la cebolla, vamos a darle así que se vea cómo empieza a coger colorcito la que está abajo. Bueno, pues la mantenemos al fuego hasta que se nos haya pochado y haya cogido un color bonito. En ese momento, continuamos con la receta. Familia, es increíble el azúcar que tiene de por sí la cebolla. Fijaros, no le he puesto nada, que muchas veces... Oye, Enrique, ¿cómo se carameliza cebolla? Hay que ponerle vino dulce, nada, nada. Cebolla al fuego, aceitito y laurel es lo que tiene esto, con un poquito de ajo también que le hemos puesto, pero fijaros qué color. Bueno, pues cuando tenemos la cebolla así ya, con este color tan bonito, vamos a hacer un truco para que nos quede nuestro encebollado espesito, que no quede una cuachirri, como se dice a veces. ¿Qué hacemos? Cogemos cebollita de esta, una poquita, tal cual, y la metemos en una jarrita, un poquito, un poquito más incluso, así, un poquito de cebollita en una jarra. Vámonos. En lugar de añadir en el encebollado normal que se le echa el vino aquí, el vino, con la cebolla y lo trituro, ¿qué voy a conseguir? Que la propia cebolla, esa cebolla que he apartado ahí un poquito, pues nos va a dar un espesor, nos va a dar cremosidad y de esa forma vamos a conseguir que el encebollado nos quede pues en su punto. Vámonos, cogemos aquí, vente conmigo, atención, ensamblaje correcto. He visto muchas películas, lo siento, muchas películas de robot, robot, robot. Trituramos, no tiene misterio, vámonos. Si os queda alguna cebolla enterita, el resto de cebolla está ahí entera, o sea que no hay problema. Trituramos un pelín y listo. Vamos a añadirlo, y ya está llegando a su fin el encebollado. Fijaros qué cosa más fácil. Vamos a hacer varias cositas. Lo primero, esto nunca golpeamos, el cristal, ahí. Pues atención, que nos traemos el atún con el caldito y todo que tiene. Bajo fuego, familia, lo pongo del 1 al 9, lo voy a poner en un 3, prácticamente, en un 3 o un 4. Vuelco el atún, fijaros el atún, que os recuerdo crudito por dentro. Aquí lo vais a ver bien, por ejemplo, en este, mira, en este que va a caer, ¿veis? Todo el jugo que quede en el platito también lo echamos. Ahí. Esto tardamos más porque lo vamos explicando, pero de verdad que es una receta muy fácil. Vamos a poner el juguito este del vino con la cebolla por encima. le hemos puesto sal y pimienta al atún. Normalmente, con eso va a ser suficiente, pero ¿y quién dice? Bueno, a lo mejor cuidado porque la salsita, bueno, si queréis se le puede echar un poquito a la salsita. Le vamos a poner tomillo así un poco por encima, tomillo seco, un pelín, un pelín, así, vamos mezclando con cuidadito y si queréis, solo se espolvorea un poquito así para darle ese toquecito diferente a esa salsa que hemos hecho. ¿Qué haríamos ahora? Fijaros qué cremosidad, nos queda el atún encebollado con esa salsita que yo quiero que os imaginéis el plato entero en la cabeza, esa salsita espesita que va a terminar de cocer el atún, lo tapamos empapando a las patatas panaderas que tenemos en el horno. Amador, vente conmigo porque ya vemos las patatas panaderas y le voy a quitar el papel porque quiero que veáis el puntito en el que está. Patatas panaderas que con el cuchillo comprobamos, fijaros, quitamos papel mirad qué patatas, mirad qué patatas. Hacemos así, tiernas como ella sola. Le dejamos la temperatura igual, se había quedado una en el papel pegada, cerramos cinco minutitos que va a estar el atún ahí al fuego, chup, chup y cinco minutitos las patatas terminándose en el horno. Después de ese tiempo repaso y emplatamos que ya, qué bien huele esta cocina, por favor. Sardinas, ureles, postres... Hola amigos, soy Enrique Sánchez, cocinero de Cometelo y quiero presentarte la cocina de Cometelo, la cocina de aquí, de Andalucía, la de nuestras madres y abuelas, guisos, arroces, postres, carnes, pescados, todo en el nuevo libro de tu programa de cocina favorito y que ya puedes comprar en librerías y grandes superficies o bien llamando al teléfono que aparece en pantalla para que te lo manden a casa. Recuerda, nuevo libro de Cometelo, nuevas recetas con todo el sabor de nuestra tierra. Cortar el atún y dorarlo a fuego fuerte dejándolo crudo por dentro. Apartar, salpimentar y reservar. Cortar las cebollas en juliana y comenzar a rehogarlas en la cacerola anterior junto con los dientes de ajo fileteados y tres hojas de laurel. Dejar cocinar a fuego medio-alto durante unos 20 minutos. Apartar un poco de cebolla pochada en una jarra y añadir el vino. Triturar y devolver a la cacerola junto con el atún reservado. Añadir tomillo, tapar y dejar a fuego medio durante unos 10 minutos. Bueno, 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 bueno. Fijaros lo que tenemos aquí. Qué auténtica maravilla. Mohamed. Esto está, esto que esté, esto está bueno, no. Mira, mira, mira qué corte. Mira qué mojama. Qué cosa más bonita, eh. Y cómo huele. Pues la mojama nos va a dar un toque maravilloso. Pensar, y bueno, y si le va a dar toque, ¿por qué no lo has puesto antes? Porque es una pena transformarle mucho con la temperatura. No queremos que la mojama al final se cocine, queremos utilizarla para darle ese toque diferente. Entonces, aquí vamos a cortar este, por ejemplo, así y así. Y este, más picadito. Y vámonos a darle ese toque marino, ese toque de sal, que por eso decía tampoco le ponen mucha sal al encebollado. Ponemos, fijaros, encima de la panadera ya le pongo un poquito de mojama, que auténticamente ahora mismo parece jamón, eh. Lo estamos poniendo y parece jamón. Un poquito por ahí, así. Qué rico, por favor. Un poquito más y vámonos con el atún. Me traigo el atún directamente. Lo tenemos en la cacerola. Vamos a ver qué tal. Qué auténtica maravilla. Mira, 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 mira cómo está el encebolladito ese. Vamos a apartarlo. Por ejemplo, este taquito de atún con mucho cuidado. Mira, mira, mira qué taquito. Creo que lo ve ahí bien. Mira qué color. Auténtico. Ponemos uno, por ejemplo, ahí, un taquito. En lugar de, recordar, en lugar de medallones pequeñitos, tacos generosos. Vamos a ir poniendo atún. Ahora, mira, se ha partido un poquito de uno. Os lo voy a enseñar. Laurel y todo, vamos a ir poniendo. Ahí. Me ha caído un poquito de mojama afuera. Ven, mojama para adentro. Hay que tener cuidado para que no se nos parta. Vamos a presentarlo así. Y esto no está ni contado. Esto no es, uno para cada uno, no, esto es el más rápido. Que cada uno vaya cogiendo. Ahora limpiaremos los bordes. Vamos poniendo con cuidadito encima de las patatas panaderas. Siempre que se os manche, como en este caso, esperar a poner todo. Porque muchas veces vamos limpiando, es más fácil limpiar al final. El último que tenemos aquí, venga, te lo ponemos, por ejemplo, en este lado. Así. Vamos a poner una buena fuente. Lo que os enseñaba, lo que os decía, lo voy a poner en la tabla para que lo veáis bien. Fijaros. Jugoso, jugoso. Mira, 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 mira. Lo voy a dar así en el sentido de, para que se deshaga un poco y lo veáis por dentro. Mira que atún. Yo de mayor quiero ser este atún. Vámonos, fuera. Y vamos a añadir ya directamente el encebolladito. Cogemos cebollita que nos falte y ponemos encima cebollita. Con las patatas panaderas empieza a soltar saborcito ahí. El otro, igual, incluido laurel. Vamos poniendo encima, repartimos bien. Yo y plato, os lo digo de corazón que me gusta, bueno, venga, vamos a hacer un emplatado, pero es que un atún encebollado, es que la estrella no es el plato, si es que la estrella es el propio atún. En este caso, la mojama con la que la vamos a terminar. Qué cosa más sencilla, de verdad, y más rica. El juguito ahora, importantísimo, juguito, ahí lo tenéis. Ponemos juguito por encima, que van envolviendo a la panadera, que está abajo, y aquí también, el juguito. Ahí. Ahí lo tenemos. Vamos a poner el resto de la mojamita que teníamos por aquí, en el plato, un poquito por ahí. Un poquito de mojama, le ponemos por aquí, y tenemos terminada nuestra receta. Le voy a poner un pelín de perejil picado, y listo. Mojamita, mojamita. Y toda esta la aprovechamos, aquí no se tira, vamos, enseguida. Un poquito por ahí, y por aquí que le pongo más. Esta, vamos a probar la atún, las dos cositas. perejil picado. Y aquí tenemos nuestra versión de el atún encebollado. Ya habéis visto la receta de toda la vida, que sería la normal, y después, simplemente al final, le hemos puesto la mojamita, para dar ese toque diferente. Aquí limpiamos, y vámonos, amador. Receta terminada. Vaya fuentón que nos hemos preparado de atún encebollado. Insisto, y la mojama, si la vais a utilizar al final, que si no, se cuece, y es una pena. La ponemos aquí con todo el juguito, y no le pongo perejil, porque ya lo tiene el perejil picado. Así que ahí tenéis. Otra forma diferente de utilizar la mojama, como tapa, o como acompañamiento para un atún encebollado, con patatas panaderas. Nos vemos el próximo día, que seáis muy felices, y recordad, este sábado, estaremos firmando libros en la Feria del Libro de Huelva, en la Plaza de las Monjas, a la una. Ahí os espero que seáis felices cuanto más mejor. Pollo Real